Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal de BluNi. Hoy vamos a hablar de un accesorio para horno que es la sonda térmica. Entonces vamos a ver qué es, para qué sirve y cómo se usa. Y en una segunda parte del vídeo vamos a ver los tipos de sonda que podemos encontrar en el mercado. ¡Vamos allá! La sonda térmica es este accesorio que tengo aquí. Entonces es un accesorio que nos informa de la temperatura que hay en el extremo del mismo. Entonces, ¿esto es importante? Sí. ¿Para qué sirve la sonda térmica? Pues la sonda térmica sirve para que saques los alimentos en el punto perfecto de cocción. Vamos a ver, cuando tú cocinas un alimento, a veces te sale crudo, a veces te sale al punto y a veces te sale demasiado cocinado. Entonces, ese hecho de que salga crudo, que salga demasiado cocinado, que salga perfecto, no es otra cosa que la temperatura máxima que ha alcanzado el alimento en el proceso de cocción. Entonces, cada alimento tiene su punto de cocción. Es decir, no es el mismo punto de cocción el de un pescado que el de una carne. Y no es el mismo punto de cocción en una carne de un ave de corral, por ejemplo, que el punto de cocción de una ternera o de cerdo. Y dentro del mismo animal, no es el mismo punto de cocción de una parte del animal, que la carne es más blanda, que otro punto de cocción donde la carne es más dura. Entonces, cada producto que vas a cocinar tiene su punto de cocción perfecto. Y si no tienes onda térmica, pues bueno, normalmente lo que vas a hacer va a ser cogerle el truco a tu horno, cogerle el puntito perfecto y decir, mira, mi horno para hacer el pescado a la espalda, pues lo mejor es precalentar el horno a 180 grados, lo meto, ha temperado temperatura ambiente y a los 7 minutos o a los 8 minutos y medio lo tengo hecho. Esa es una forma de hacerlo que se consigue a base de tener experiencia de repetición en el horno. Es decir, la has hecho una vez te ha salido crudo, la has hecho otra vez te ha salido demasiado hecho. Incluso una vez has cogido el truco a tu horno, no eres capaz a veces de decir, hoy no te ha salido como el otro día. ¿Y por qué sucede esto? Pues bueno, porque los hornos hay que saber que en un horno hay un termostato que es el que mantiene la cavidad a una temperatura X, la que tú le digas, 150 grados, 180, la que quieras. Pero realmente el termostato cuando funciona, digamos que cuando la temperatura baja debajo de unos límites, el horno se vuelve a encender, sube la temperatura y cuando alcanza un límite se vuelve a apagar. Entonces hace unos ciclos, de manera que la temperatura dentro del horno realmente no es constante. Tú la has puesto a 180 grados, pero en tu horno vas a alcanzar temperaturas de más o menos 20. Es decir, si pusieras ondas dentro del horno para evaluar la temperatura que hay dentro de la cavidad de manera constante, te encontrarías con que en los hornos más económicos, pues bueno, tienes de más o menos 20. O sea, si metes 150 grados puede que esté a 130 o que esté a 170. Entonces a veces metes la bandeja al horno y le haces 9 minutos y realmente no estaba la temperatura que tú querías, o estaba demasiado o estaba demasiado poca. En cualquier caso, cuando tú tienes una zona térmica, pues eso ya no es ningún problema, porque el horno te va a informar del momento en el que la temperatura del núcleo está en su punto perfecto y eso, según como esté el termostato del horno, pues va a ser más pronto o más tarde, pero tú vas a sacar tu producto en el punto perfecto, ¿vale? Entonces, ¿cómo se utiliza? Pues bueno, utilizar es muy sencillo. De hecho, tiene un poco de lo que yo llamo efecto GPS. Es decir, el GPS, el navegador, pues cuando lo sacaron hace muchos años, pues tú te ibas de viaje y te ponías en el navegador y ibas. Luego has aprendido a utilizarlo y yo por lo menos dentro de mi propia ciudad voy con el navegador a todas partes. Entonces, la zona térmica es parecida. Es tan fácil de utilizar que al principio la utilizas solo cuando haces un plato especial, pues tienes invitados o lo que sea. Pero luego es tan sencillo que siempre es algo para pizzas, siempre que haces algo en el horno, acabas utilizando la zona térmica, porque es muy sencillo. La pinchas, procurando, pinchas el diagonal, procurando que la extremidad de la sonda esté en la parte más gorda del alimento que estás cocinando, ¿para qué? Pues para que no se te quede crudo en ningún punto. O sea, si la parte más gruesa del alimento es la que tiene el punto perfecto, las partes que son menos gruesas estarán sobrecocinadas, pero ninguna parte estará cruda. Entonces, tú buscas en internet cuál es el punto perfecto de lo que vas a cocinar, introduces la sonda, cuando pones la clavija en el horno, el horno te pregunta cuál es la temperatura de núcleo que quieres, y ya está, así de fácil. Cierras la puerta, el producto se va cocinando, y cuando la temperatura en el núcleo de la pieza alcanza la que tú lo has marcado, el horno pita y se detiene. Y entonces, pues bueno, tienes el producto acabado en el punto perfecto. ¿De dónde sacas la información sobre la temperatura del punto exacto de cocción? Pues bueno, googleando, buscando en internet, encontrarás muchas páginas. A mí hay una página que me gusta mucho que se llama No se le puede llamar cocina, es un blog que hoy en día está, tiene muy poca actividad, vamos a decir que está medio abandonado, pero que es un blog que se llama No se le puede llamar cocina porque no eran recetas de cocina como tal, sino que eran un poco experimentales con sondas térmicas, con envasados al vacío, con salmueras, una serie de cosas, es un blog muy interesante que os animo a ver, y ahí puedes encontrar buena información sobre puntos de cocción y buenas experiencias y buenos artículos sobre cocinar con sonda térmica y cocinar a baja temperatura. Y luego hablando ya de baja temperatura, pues bueno, una vez tienes una sonda térmica, al final vas a empezar a, sí, te vas a meter en lo que es cocción a baja temperatura. Entonces, cocción a baja temperatura es una forma de cocinar donde, a diferencia de la cocina tradicional, que vas a poner horno a 150, 150, vas a poner el horno a muy poca temperatura y vas a tener unos tiempos de cocción más largos. Entonces, vas a conseguir los mismos resultados que con la cocción tradicional, pero de una manera más amable, sin ser tan agresivos con el producto. Con esas temperaturas más agradables y más amables, pues la carne va a salir de otra manera, la carne y las recetas que hagas va a salir más jugosas, va a ser distinto, va a ser diferente. Entonces, una información importante que hay que tener en cuenta en la cocina a baja temperatura es la seguridad alimentaria. Entonces, hay una página web que también tenéis que visitar, que se llama foodsafety.gov, que es una página del gobierno de los Estados Unidos, y en esa página te van a poner las temperaturas de seguridad mínima que debe alcanzar la sonda en el núcleo del producto en función del tipo de producto. Porque, claro, si tú cocinas a mucha temperatura, a 180 grados, pues vas a acabar con la mayor parte de los microorganismos que alcancen temperaturas tan altas como esa. Con el alcalde, no, con todos. Pero si vas a cocinar a alta temperatura, cocina tradicional, para consumo inmediato, ningún problema. Pero si vas a cocinar a baja temperatura y encima el consumo no va a ser inmediato, pues bueno, tienes que tener esas precauciones para no tener ningún problema digestivo. ¿Vale? Muy bien. Respecto a los tipos de sonda, pues vamos a encontrar básicamente dos tipos de sonda de mercado. La primera es la sonda que viene con el propio horno. Entonces, los hornos de gama alta y bastantes hornos ya de gama media vienen en su dotación de horno con una sonda térmica. La sonda térmica que viene con el horno es una sonda que no lleva ningún tipo de alimentación eléctrica porque simplemente introduces el jack de la clavija de la sonda en el horno y ya lo tienes. Se conecta y automáticamente el horno te va a decir la temperatura a la que está la pieza, que va a ser 7, 8, si te sacas de la nevera, la tienes ahí. Y va a ir informándote de cómo va a ir subiendo la temperatura conforme vas cocinando. Y además la mayoría de los hornos te van a hacer una estimación de a qué hora va a estar alcanzada la temperatura objetivo. Eso es muy importante, o lo veo interesante y práctico, porque normalmente en el horno vamos a hacer más bien segundos platos que primeros. Entonces, pues tú tienes tus invitados a la mesa, tienes el horno encendido con la sonda y sabes a qué hora vas a tener acabado el segundo plato. Con lo cual, que quieres que corra más, subes el termostato del horno. Que quieres que vaya más despacio, bajas el termostato del horno. Y te permite también, pues bueno, te da esa facilidad a la hora de sacar el plato y no solamente en el punto perfecto, sino además en el momento perfecto de lo que es la comida. Y luego tienes otro tipo de sondas, que bueno, si tu horno no venía con sonda térmica, lo normal es que no esté preparado para llevar sonda térmica. Es muy, muy, muy raro, no conozco ningún caso, pero el mundo es muy grande y puede ocurrir, en el que hay un horno que no venga con sonda térmica y esté preparado, que lleve el software y la entrada de sonda térmica. Entonces, si quieres probar con sonda térmica y quieres hacer unos primeros experimentos y unas primeras pruebas en tu casa, es muy sencillo. Te puedes gastar 20-25 euritos y te venden una sonda térmica que lo único que hace es que en lugar de meterse dentro del horno, lleva una pantallita que se queda colgando por fuera de la puerta donde te informa la temperatura. Evidentemente, el horno no se va a desconectar en el momento que alcanza la temperatura, sino que quieres hacerlo de manera manual. Algunas solamente te dan la temperatura, otras tienen algún tipo de alarma, de manera que tú lo puedes programar y decir, cuando alcance 45 grados, pitas. Entonces, pues te avisa, vas y lo apagas. Entonces, pues bueno, a mí me parecen un poco más engorrosas, sobre todo porque van a llevar su propia alimentación eléctrica y la otra es muy sencilla de limpiarla, metes al lavavajillas y listo. Mientras que está, pues bueno, conmigo a la pantallita, habrá que ver si la pantallita es desmontable o no, para poder lavar la sonda de lavavajillas o no. En cualquier caso, por muy poquito dinero, te digo, por 20 euros, tiene eso. Espero que os haya gustado este vídeo. Os dejo aquí a continuación dos vídeos, uno sobre un tutorial de hornos y otro, un tutorial sobre sondas térmicas para placa de inducción. Entonces, muy bueno, un producto interesante. Y por supuesto, daros gracias por haber visto este vídeo y si os ha gustado, acordaros de suscribiros al canal. Muchas gracias, besitos y hasta la próxima. Chao.